En alguna ocasión el escritor y poeta José Emilio Pacheco aseguró que un día los pósters de Frida Kahlo serían arrancados de las paredes y sustituidos por imágenes de Carmen Mondragón. Carmen nació en la Ciudad de México en 1893, en el barrio de Tacubaya, hijo de una familia caudalada del porfiriato, siendo muy niñas, sus padres las enviaron a país donde aprendió, por cierto, danza clásica, pintura, literatura, teatro y poesía. Desde muy pequeña le mostró tener un carácter firme e impulsivo también, al igual que una belleza impresionante. Pero su mayor cualidad fue poseer una gran agilidad mental, rayando en lo brillante. En su adolescencia regresó a México y cumplidos los 20 años se casa con Manuel Rodríguez Lozano, un cadete aficionado a la pintura con quien huye Europa, por cierto. Ya en París se relaciona con personajes como Pablo Picasso, Diego Rivera, pero con el inicio de la Primera Guerra Mundial tienen entonces que moverse y se trasladan a España, donde Manuel se dedica de lleno a la pintura, convirtiéndose en un pintor reconocido. Tras ocho años de matrimonio, Carmen decide romper con todo y regresa sola, regresa a México, protagonizando el primer escándalo a ser la pionera en el uso de la minifalda. En 1921 inicia su más grande historia de amor, pasión y también dolor. Y esto sucedió con el artista plástico Gerardo Murillo, mejor conocido por ti y por mí como Dr. Atle, a quien conoce en una exposición. Es él quien la bautiza como Nahui Olin, haciendo referencia al quinto movimiento del sol en las leyendas mexicas. Es en esta etapa cuando su vida desarrolla el mayor de los talentos como pintora, pero también como poeta. Con el paso de los años, su idílico romance termina nuevamente y ahora a causa de los celos del Dr. Atle, pues Nahui Olin, como una mujer decidida a defender su libertad y empeñada en dos obedecer aquellas reglas de una sociedad conservadora, ella posaba desnuda con frecuencia para otros pintores, para fotógrafos también. Un año más tarde, en un viaje a Los Ángeles, California, con su amante, el pintor y caricaturista Carlos Antoyo, Nahui Olin, protagoniza un gran escándalo al aceptar posar desnuda para el fotógrafo Edward Weston en Hollywood. Memorables sus noches bohemias en compañía de Tina Modotti, Antonieta Rivas Mercado, Frida Kahlo, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, José Clemente Orozco, entre muchos otros artistas. De estas tertulias se origina que en algunos muros de Diego Rivera, encargados por el entonces secretario de Educación Pública, el señor José Vasconcelos, está la imagen de Nahui Olin inmortalizada. De sus grandes aportaciones destacan la colaboración con la Unión Revolucionaria de Obreros, Técnicos, Pintores, Escultores y Similares. Fundó la Liga Feminista de la Lucha contra las Toxicomanías y formó parte de la Lucha por el Voto y Acceso a la Educación para las Mujeres. Autora de más de cinco poemarios, sus obras pictóricas se exhibieron en una exposición colectiva en Bellas Artes en 1945. Los últimos años de su vida, Nahui Olin los dedicó por completo a la escritura y trabajando como maestra de pintura en una escuela primaria, junto con una modesta beca de Bellas Artes que le permitió sobrevivir. Ella murió el 23 de enero de 1978. Por mujeres que rompen las reglas, las normas, por mujeres como Carmen Mondragón o Nahui Olin, es que México vive.